Quisiera esta noche tenerte conmigo Amarte y besarte, dejar de ser solo un par de amigos Quisiera esta noche perderte el respeto Tenerte en la cama, hacerte de todo a lo que estoy dispuesto Quisiera esta noche que fueras mi esposa Para liberarme de mis fantasías cochambrosas Entrega tú, no seas así Ya libérame de existir sin vivir Entrega tú, hazlo ya Desatemos las cadenas de la soledad Entrega tú, hazme el amor Lo haremos sin medida y sin control Te amo Te adoro Te quiero Y el cariño Quisiera esta noche que fueras mi esposa Para liberarme de mis fantasías cochambrosas Entrega tú, no seas así Ya libérame de existir sin vivir Entrega tú, no seas así Entrega tú, no seas así Entrega tú, hazlo ya Entrega tú, hazlo ya Lo haremos sin medida y sin control En diciembre al niño Dios yo le pedí Que pasara yo una linda navidad Después a Cupido le solicité Que flechara en mí un amor de verdad Pero nadie, nadie me pudo escuchar Nadie me entendió aunque me vean llorar Ya viene febrero y quiero pasar Un día muy hermoso de amor y amistad Ay San Valentín que ya encuentre el amor Yo quiero tener una vida mejor Por ti celebramos amor y amistad Pero a mí me has dado pura soledad Ay San Valentín que ya encuentre el amor Un amor sincero quiero tener yo Que viva conmigo hasta la eternidad Y muchos febreros podamos pasar Pero nadie, nadie me pudo escuchar Nadie me entendió aunque me vean llorar Nadie me entendió aunque me vean llorar Ya viene febrero y quiero pasar Un día muy hermoso de amor y amistad Ay San Valentín que ya encuentre el amor Ya quiero tener una vida mejor Por ti celebramos amor y amistad Pero a mí me has dado pura soledad Ay San Valentín que ya encuentre el amor Un amor sincero quiero tener yo Que viva conmigo hasta la eternidad Y muchos febreros podamos pasar Y ahora todo mundo a la pista a bailar de sacadito con Tierra a Cali Eh-O-eh-Oh, Eh-Oh, 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 Eh-Oh Vamos a bailar ¡Viva la leguacha! Vamos a bailar Oh mi niña mueve, mueve la cadera Mira que mi cuerpo espera que te me pegues más Saca, 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 sacadito Mira como se me para mi corazoncito al bailar Goza, 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 goza y dale más candela Mátame las ganas con tu forma de meñar Mueve, 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 mueve tu trasero Mira que me encantas mami como lo sabes meñar Vamos a bailar Oh mi niña mueve, mueve la cadera Mira que mi cuerpo espera que te me pegues más Saca, 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 sacadito Mira como se me para mi corazoncito al bailar Goza, 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 goza y dale más candela Mátame las ganas con tu forma de meñar Mueve, 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 mueve tu trasero Mira que me encantas mami como lo sabes meñar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Música Vamos a bailar Vamos a bailar Ya no merezco tu amor Porque soy un mal nacido No quieres saber de mi Por mujeriego que he sido Muchas veces prometí Que cambiaría de vida Y no pude resistir Y me entregue a esa niña Perdón Perdón, te pido perdón Creí que ya no te amaba Y es que pensaba yo en ti Cada vez que la besaba Perdón, te pido perdón Vete y no quiero que vuelvas No merezco ya tu amor No merezco ya tu amor Porque soy de mala hierba Música Y te pido que me perdones Una vez más Música Música Muchas veces prometí Que cambiaría de vida Y no pude resistir Y me entregue a esa niña Perdón, te pido perdón Creí que ya no te amaba Y es que pensaba yo en ti Cada vez que la besaba Perdón, te pido perdón Vete y no quiero que vuelvas No merezco ya tu amor Porque soy de... Porque soy de mala hierba Música Pero qué necesidad De amarte si no estás Tal vez no eres mi otra parte Música La niña de mis sueños Tesoro que no tengo Abismo con el cielo Que no puedo tocar Y en mis ilusiones Están mis tentaciones Que despertan pasiones Y me dan ansiedad Música Pero qué necesidad De amarte si no estás Tal vez no eres mi otra parte Música Pero qué necesidad De soñarte si ya estás En mis sueños desde antes Música Pero qué necesidad De querer pensar en ti Si en ti pienso A cada instante Música Pero qué necesidad De correr solo hacia ti Si tú no estás Esperándome Música Y en mis ilusiones Están mis tentaciones Música Que despertan pasiones Música Pero qué necesidad De correr solo hacia ti De correr solo hacia ti Si tú no estás Esperándome Música 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 Regreso Tu viejo amor Y me robó Lo que abandono Solo estaré Ese amor se fue Y no lograré Verlo regresar Te volvió Te volvió a mentir Que te haría feliz Y sé que tú No eres para mí Nunca creí Que regresaras al pasado Si ese amor Si ese amor Según ya sé Se había olvidado ¿Por qué mentir Y hacerme sentir Tanto daño De ser así Yo no me hubiera Enamorado Nunca creí Que regresarás Al pasado Te conocí Y estabas hecha Un mar de llantos Regresa pues Y te deseo Mucha suerte Pregado yo Que te amo Y no puedo Tenerte Y anda Y anda vete Y te deseo Suerte Nunca creí Que regresaras Al pasado Al pasado Si ese amor Según ya sé Se habría Olvidado ¿Por qué mentir Y hacerme Sentir Tanto daño De ser así Yo no me hubiera Enamorado Nunca creí Nunca creí Que regresaras Al pasado Te conocí Y estabas hecha Un mar de llantos Regresa pues Y te deseo Mucha suerte Fregado yo Que te amo Y no puedo Tenerte Tierra Calia 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 Y lo harías pedazos si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven que en mi cama te extrañan Todavía las sábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor No me dejes así, no me dejes llorando Si apenas te vas, ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí, yo me siento en el cielo Y si tú te me vas, ahora sí yo me muero Te di mi corazón y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven que en mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven que en mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor Tierra Cali Anoche te soñé y te abrazaba Mis manos suavemente te desnudaban Sentí que mi calor te penetraba Y nuestros corazones Y nuestros corazones más palpitaban Anoche te soñé y amanecí mojado Ya no puedo vivir sin estar a tu lado Mis locas fantasías Mis locas fantasías me están enflacando Me cae que ahora sí estoy enamorado Y es que te amo, te amo, te amo Y es que te extraño, te extraño, te extraño Si tú no vienes te hago con mis besos Y esta pasión Y es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Mi reina hermosa, princesita linda Ya dame tu amor Y es que amanecí bien mojado Mojado Anoche te soñé y amanecí mojado Ya no puedo vivir sin estar a tu lado Mis locas fantasías me están enflacando Me cae que ahora sí estoy enamorado Es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Si tú no vienes te hago con mis besos Y esta pasión Es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Mi reina hermosa, princesita linda Ya dame tu amor Oh, 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 oh Mi viejito estaba enfermo Ahora todo estaba mal Quise salvarle la vida Ya casi lo iba a lograr Pero un 8 de marzo La muerte lo iba a alcanzar Fue un padre muy amoroso De muy grande corazón Aunque fuéramos muy pobres Siempre duro trabajo Y alimentar nueve hijos Que eran su adoración Madrecita No esté triste Ya no llore por favor Está mejor en el cielo Allá junto al criador Él ya cumplió aquí en la tierra Ahora tiene otra misión Si alguien lo mira en el campo Donde niño Me enseñó A trabajar bien la tierra Dígale que lloro yo Señor Aquiles Plancarte Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón De tu alma nací Y en mi alma siempre vivirás Tierra Cali Tus hijos Tus nietos Y mi madre Y toda tu familia Siempre te extrañaremos Siempre te extrañaremos En el panteón de Poturo Ahí él descansa en paz Él se sentía orgulloso Ver sus hijos progresar Y que se moría feliz De ver sus hijos cantar Si alguien lo mira en el campo Donde niño me enseñó A trabajar bien la tierra Dígale que lloro yo Señor Aquiles Plancarte Te llevo en mi corazón Tierra Cali Tierra Cali Y lárgate ya Estar solo es mejor Que a tu lado Si la calle te gusta Pues ya Que disfrutes Tu vida en el fango Porque diablos Dejen mi crecer Ese amor falso Que me fingías Ahora el vino Tiene que limpiar Y sanar Toditas mis heridas Que te vas Que te vas Vete pues Si eso quieres ¿Por qué no te has ido? Si juraste Que me ibas a amar Y que siempre estarías conmigo Que te vas Que te vas Vete pues Vete ya Y búscate otro Cariño Vas a ver Que nunca encontrarás A un amor Tan grande Como el mío Ay ¿Y por qué chingados Le das tantas vueltas? Mejor lárgate ya Lárgate ya ¿Por qué diablos Dejen mi crecer? Ese amor falso Que me fingías Ahora el vino Tiene que limpiar Y sanar Toditas mis heridas Que te vas Que te vas Que te vas Vete pues Si eso quieres ¿Por qué no te has ido? Si juraste Que me ibas a amar Y que siempre estarías Y que siempre estarías Conmigo Que te vas Que te vas Vete pues Vete ya Y búscate otro Cariño Vas a ver Que nunca encontrarás A un amor Tan grande Como el mío Te vas Y que siempre estarías Ciar Que te vas